bueno y entonces ya estamos nuevamente aquí en un nuevo vídeo ahorita gaby vas va a revelar el secreto a quien le ha tocado pero primero a la descripción les voy a decir que es del sexo masculino yo ni sexo masculina ah es el varón entonces el varón entonces son las meninas masculinas le lleva la gente y vive pues no se donde vive, vive muy lejos ah son suscriptores pero son dos quienes ah es que yo no le puedo decir las características porque no lo conozco no lo conoce pero o sea ah pues si, un suscriptores por eso dijo que era similizado si, porque cuban Pero puedo decir las descripciones de las que lo va a representar, verdad? Si Va Ahí está entonces Mal peinada Mal peinada Y todo bien, va la cara No, como la Jensi dijo, mal bañada Entonces yo tenía que seguirle No, vaya, es una señorita alta La cara La cara Y el primazo Vamos con todo Este es el regalo para mi amigo Jonathan Con mucho, muchísimo amor De mi parte Ahí está la tacita, a ver, para que eche el cafecito Ya no ocupa que lo hagan porque está así Y decirle que este regalo del amigo Jonathan Se va a llevar a una persona muy especial que yo lo encomendó Así que den pendiente para que sepan a quién se le va a llevar Y ahora yo el regalo de parte de él El más grande es el regalo Este, ahí el me dijo que hiciera pues este regalito Y que le pusieron lo que yo pensara que era más alentuado para la persona Entonces, como no sé Ando en chorado ahí Este, es una mujer Ya hay un solo, René Cali Espéreme, caro, vamos a enfocar al público Y el público se emociona Ya recibía Yo con cara que miraba Ah, si quiere Usted no ha recibido Ni René, ni el Rorro, ni la Ariel Nosotros cuatro Bueno Es morenita Es chaparrita Ha, ha, ha Tratari La gay La gay El Chelsea Eh, que hubiera dicho que tiene una esposa y hambre Así va No, 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 porque soy es chaparrita Pareja Paradita, con mucho cariño para el amigo Jonathan Como Jonathan Bueno, pues la verdad Ni por cerca Y espero que le guste lo que viene Eso Que lo abra Muchísimas gracias Gracias por su regalo Y nos abrimos pues Vamos a abrirlo Entonces dijo aquel Ahí busque Que estirro De No Esas flores No sabemos que es hombre Las flores Las flores Que ahí te va Bueno entonces Por aquí tenemos a Jensi Abriendo El regalo Bien Aquí Es bella Vamos 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 Bien Eso Así Estas pitas Así cuestan De destacárselo Después de Ya va a venir Dijo Mori Aquí vamos Mis señores Comenzamos Otro 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 Ahí va Primazo Bien sexy Ahí está Un pantalón De lona Chulada Xtrex Vamos a ver Aquí Esto es Playa Lleya Playa Ahí está Así es Ahí está Ahí está Casi ya El traje Completo Bien Genome Dijo aquel Todito Bien Equipada Equipada Ahí está Chulada Chulada Y gracias a usted Caro Sí Gracias al primazo Ahí No hombre Otro Otro nivel Ahí el primazo Gracias Pues sí Va Entonces Jensi La Jensi Hoy va La niña Jensi No me Gracias Nosotros la estamos Pajando al 100 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Va Eche Es una discriminación La persona La persona Que yo le voy a entregar Es una persona De gran corazón De buen corazón Nosotros ya salimos No hombre Ya tampoco No esté Describiendo Así a René De gran corazón Y también es una persona Bien Estiradota Y así bien En la cajita Vaya de amor La vestida Bórrela Bórrela Gracias Jensi Que lo va El público Es emocionante Vámona De carolina De carolina Que bonito Este es mi regalo Hasta el regalo De carolina Entonces Hoy Ya tú Vaya dos veces Cansar Pero ya O lo borre Esta va a dar golpe Un mes Un mes Va a dar golpe Este Este La descripción Regalito Es para alguien Muy especial Decirle que Pues este René Se le aprecia mucho Para que es algo Es fundamental Pero se le quiere muchísimo Gracias por su amistad No 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 Es René Corre Es de momento Y como yo pegué Que es Cuba Yo dudaba Que era Cuba Pase René Alexander Esa René Espero que le guste Y con mucho cariño Y ese Ese regalo Has ido a traer A Son Sonate No No Corre No me agro Lo hago Es Y el público Se emociona Y dice Cuba Si por algún caso Usted no sale Ahí le vamos a reunir Unos dos pesos Entre todos Para que no quede tan así Yo queriendo Un lugar Mi regreso Nadie te va a dar Corre Si O sea Será que tanto fue el amor Si Se bajó La comida Hasta por El lado Tanto será el amor Y que hay otro Se va a dar Corre Por eso Se la libró Todavía Cuánto Tres horas más tarde Tres horas de Hoy sí muchacha Llegó Llegó Bueno Ya vamos a ir despidiendo La serie La canción Dice que dura Ay no Chino Ay No pero el neto Tres horas 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 Es McDonald's Tres horas 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 Ay un muñequito Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Es un dinosaurio Y esto falta todavía Señores Esto comienza No me caigo aquí Si se rayó No No me pasó nada La traía bien Cuidadita Miren Esa es mi mamá Tenía que echarle agua caliente Para que vea Lo que en realidad Es la sorpresa Ay este es de la Es mágica Es mágica Y que hace Y cuando usted le echa Agua caliente Ella cambia de color O otra cosa Ay que chula Gracias Gracias Y esa taza es negra Yo soy negra Y me he hecho agua caliente Chelito Vaya Vaya René Hoy No Entonces René En el segundo Video Ya en el otro Que viene Que pasa Bueno entonces Ya vamos a ir despidiendo Este video René En el próximo video Claro que si La estamos pasando muy bien En este 14 de febrero No se lo pierdan El próximo video Pues yo voy a Revelar La identidad El secreto De quien es la persona De mi amigo Secreto señores Y ustedes van a saber Quien es Regresamos O amiga O amiga Espera ¡Gracias!